Y tres ladrones armados irrumpieron en una pizzería de Houston, Texas, sembrando el terror. Amenazaron a los empleados con volarles la cabeza si no les daban todo el efectivo. Aterrados, los trabajadores les entregaron el dinero sin oponer resistencia antes de escapar. Los ladrones hasta les robaron la billetera a un chico que estaba esperando a que le dieran su pizza. Esta modelo invitó a miles de hombres a un parque de Nueva York para una cita a través de Tinder. Una aplicación para tener encuentros sexuales. Dos días antes les escribí a todos.